Buenas tardes caballero, ¿ya sabe lo que va a ordenar? Buenas tardes, es que es mi primera vez y no me dieron menú, no sé qué venden Sí, miren, este restaurante vendemos de todas las comidas del mundo De todas las preparaciones y formas posibles Lo que usted ordene, nosotros lo preparamos Y si no podemos preparárselo, le damos 5 mil dólares Buah, buah, a ver, a ver, a ver Si no me dan lo que yo pida, ¿me dan 5 mil dólares? Ajá Tráeme una sopa de ballena azul Aquí tiene caballero, cuidado que está caliente ¿Qué putas es esto? Pues una sopa de ballena azul No mames, como verga ¿Come verga? ¿Quiere que le echemos poquito? No, digo que ¿cómo es posible? Vendemos de todo, sabe Van a ser 500 dólares No, 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 a ver, a ver, a ver Tráeme una orden de alitas ¿Qué, alitas? De avestruz, acompañado de una chuleta de rinoceronte con 3 ojos Aquí está su orden caballero, ¿dónde se la ponemos? No mames Te dejo su cuenta, van a ser 1,200 No, 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 a ver cabrón Esto sí, no mames Tráeme un hot dog de tiranosaurio Rex Lo siento caballero, eso no se lo podemos preparar Aquí tiene sus 5 mil dólares Es que es imposible que tengan tiranosaurio, güey No, sí tenemos, pero se nos acabó el pan de hot dog No, sí tenemos, pero se nos acabó el pan de hot dog